Que guapo esta este juego calgao Hago este video porque quiero hacer una queja Muchas gracias Vuelvo, vuelvo, vuelvo Quiero mas personajes eh, bueno pero es que este me mola mucho Oh, espera, espera, espera Santis le brujo Algo se estará comprando uno nuevo En nada yo puedo creo eh Eh, te puedes comprar a Kratos ¿Yo? No, abajo sale Hay un personaje que es como Kratos Igualito, no, yo tambien lo pensé pero no es Kratos Woshang tío Puedes pillar a Rayman Si mola tío, y a la de Puedes pillar a Sharkboy Mulan Es que mira que ostias mete Santi, mira la barra de ostias Es una bobada Tu eres mucho mas lento joder Claro, yo lo tengo todo perfecto, soy rápida y fuerte Tu eres un come pollas tío Tu puta maga esa esta mas chetada En cuanto consigue este arma es una locura El Kobi se llevaba mal, sabe eso Quien? Yo era Emilin y Kobi Kobi era un puto chucu Y Jeremy Lin era chino No 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 Pero es que este personaje esta muy chetado por No No Vale, vale, vale Vale, vale, vale Quito 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 Que son A mi A quien le quiere, que es un santi de mierda Tío Uuuuuuuu No 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 Mierda, que guapo Es que este personaje en terrenos planos Fue el gaso Uff Santiago Aguirre ¡Cierre! ¡Ay! ¡No! ¡Mi bola de destrucción! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Che guato! ¡Tenía chupala! ¡Para que tu probando cosas, tu probando cosas! ¡Estoy probando cosas! ¡Ay, Dios! ¡No me, Dios! ¡No me, Dios! ¡Oh! ¡No me hace mal! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No! R2 también? No, R2 es el dash R2 es el dash, cabrón Que también es bueno saberlo Ah, vale Es lo mismo Si? Ah, es verdad Si Ah, claro, es escudo y luego te mueves Oh No No Es que no te miréis, cabrones No Te acabas de comer la bombita No Mierda, tío Casi llego Suelta, coño No Ah, su Ah, Dios Ya, ya lo tenía y he tocado No Si ya lo sé que esto es como el puto Smash Cuanto más rojo estás Yo no sé qué cojones está pasando Tú imagínate este juego en cooperativo, es imposible No te enteras ¿Cómo en cooperativo, gordo? Antes que habías dicho No, este juego es cooperativo Había dicho August ¿Y lo es? Es el cooperativo, este es imposible ¿Cómo no te vas a enterar? Te estás enterando ahora, payaso Yo estoy metiendo, ahora estoy el primero que vea Pero te estás enterando igual A ver, ya ¡Quita, coño! Espere Oh, hijo de puto No No puedo permitirme perder primero, tío Santi, mucha rabia me estás teniendo en esta parte Y eso no es bueno No 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 Te la comiste, tío La tenías al lado Ya lo sé Tú No 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 Al menos lo creo primero Uy hijo de puta Por puto parvo Santi de mierda Si gana calla Odio odio es que En un momento no se porque Es mas de locura y el que menos recibió Tócate los huevos En un momento no se Algo hizo inscribir Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Limpi시면 Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Como decir,ayı Vamos a dar un anhel Díete que te guste